Para que me de alguna guía Te voy a dar este... te voy a enseñar Esto fue lo que yo me compré Se llama Fountain Como lo puedes ver aquí Es horrible, parece como de enfermo Bueno, es como de enfermo Resulta ser que esto es una bota Una bota así como las que ves en las películas Que la llenas de agua tibia Y esa agua tibia la tienes que poner ¿Verdad? Una vez que se llena más o menos hasta acá a la mitad Inclusive en los colónicos le puedes agregar Aunque te suene muy extraño Le puedes agregar una cucharadita de café Orgánico Café, el café molido Entonces esto lo deberías de guindar Si tienes aquí un tubo Lo guindas así del tubo Y por supuesto Esto tiene una válvula Y que la válvula te va poniendo y quitando O sea, te va... la presión la va regulando Te pones así Y te pones en una posición cómoda Para que puedas meterte esto Por... ¿Cómo se puede decir? De una manera que suene más bonito Bueno, ¿por dónde te conté? Ya tú sabes por dónde Para que te lave todo el intestino Entonces tú lo que haces es que regulas esta válvula Que tú ves aquí ¿Ves? La vas regulando Para que pase o no pase el agua Y entonces vas aguantando Hasta que ya te van a dar como unas ganas horribles De hacer pipí y number two Y entonces en eso Te quitas y te sientas Y ahí vas a empezar a sacar tu vida Y la otra forma que encontré Que también me gustó A ver La otra forma que encontré Que también me gustó Fue este... Twin Pack ¿Verdad? Que me parece como un poco más cómodo Yo no sabía que existía Que es así Como... Como cuando uno va a hacerse Los lavados vaginales Este enema Es como mucho más simple Que aquel que ven allá Y simplemente Aprietas Hasta que ya el agua entre toda Aprietas un poquitico y ya Y bueno así Así hago yo mis enemas Todos los lunes O las veces que puedo Por supuesto tampoco te vayas a volver un enfermo Porque conoce a una señora Que hace los enemas Que se los hace todos los días Dos veces Porque dice que se siente muy limpia Es buena porque te limpia todo Todo el estómago Te limpia los intestinos 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 Gracias por ver el video.